El Padre Abraham Y tú también Alabemos todos al Señor El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda Pie derecho El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo Cabeza atrás